En un lugar del oeste amanece que no es poco, quieta está la arboradura de este velero anclado que adorna las mañanas en las que visto de blanco, salpican el oeste navíos náufragos de un ayer, otrora iluminados, siempre imaginados. En el oeste, desde el oeste, la belleza se empeña como tú te empeñas en verme de blanco. Mírame si quieres, de los pies a los cabezos, detén tu camino, reposo te sugiero, a la sombra de un olivo o al pie de un garrofero. Te sorprenderá el agua que desnuda mi aridez, albergada en aljibes, recogida por arcaduces. Agua que brota, agua que mana, agua pillada, agua llevada, agua que sacia tu sed. Yo te pido que no arrambles con todo y que dejes correr el agua que no has de beber. Dices que derramo belleza y me pones por las nubes y me miras con unos ojos que me sonrosan. Yo en mi oeste tengo la piedra seca de tanto reclamar tu mirada atenta, tu presencia serena. Tú buscas en mi oeste la belleza de la ausencia, mientras imaginas vidas de un tiempo que fue y ya no se espera. Quiéreme blanco, quiéreme verde, quiéreme malva, quiéreme amarillo, quiéreme oeste. Escríbeme, recuérdame, llévame siempre dentro, muy dentro. Y si me ves agonizar, colma con flores mi lecho de muerte. Mírame, recórreme, pídeme que te muestre el mar que te lleve al puerto, que te haga castillitos en el aire y cuando caiga la tarde, al ponerse el sol, miraremos al oeste, desde el oeste, desde tu oeste. Gracias. 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 Gracias por ver el video